uy como hola bienvenido de nuevo a mi canal y a esto que estoy haciendo que es la como libertadores dentro de la master league del pes 2021 o de provolución soccer como se llama y fútbol estoy en el tercer partido si vamos a ver cómo es la base de datos la información de la competición de lo que es competiciones internacionales la como libertadores aquí fase de grupos fase de clasificación no la fase clasificación no donde está la fase de grupos aunque aquí estoy voy de líder con seis puntos en américa de cali con tres colo colo con tres y santos con cero puntos que es el próximo equipo con el cual me tengo que enfrentar digamos que voy a intentar intentar no ganar el partido que es contra el santos en casa ya y mientras tanto en la liga voy segundo con 33 puntos persiguiendo a independiente que tiene 35 por ahora lo que voy a hacer es jugar el partido que tengo pendiente entre el boca que es el equipo que yo tengo contra el santos pero antes de eso quiero ver la estrategia de mi equipo para simplemente para confirmar cómo está ok creo que voy a hacer un pequeño movimiento acá voy a hacer un pequeño cambio voy a mover un poquito maradona para acá adelante voy a tirar a este jugador aquí si está bien pero lo que voy a hacer es que voy a abrir a estos dos a estos dos y a este acá a modelo va a tirar un poquito más hacia el centro y este que es tevez voy a tirar aquí de volante vamos a ponerlo de volante por acá eso es aquí vamos a ver pero entonces lo que voy a hacer es dejo el tevez aquí de volante o a quien más tengo a ver porque puedo tirar a la balerrama aquí y voy a poner a ya sé a quién voy a poner al gordo cardona acá por tevez muy bien muy bien vamos a ver cómo nos va con esta alineación vamos a avanzar en el tiempo siguiente partida ok bien ya la estrategia está lista vamos a ver cómo nos va con este partido bien ya saben que el control que uso es este no es un control del tiempo hace rato ya es un logitech con rumble pad creo que es el primero la primera versión la verdad no 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 en cuanto a guía para jugar no tengo tengo el timón tengo el joystick para volar para volar el simulador de vuelo pero no los tengo como actualizados a lo mejor si actualizo uno de los controles de los periféricos sería el timón tal vez bueno vamos a ver cómo nos va ya saben que mi equipo es un equipo que ha ajustado en la liga master en donde obviamente ese que está ahí soy yo y tengo la alineación y tengo la alineación esperemos que salga la alineación a ver si tengo el pibe foto y bueno miren pues tengo bufón hernández bonuches su lindelof herrera cardona devis valderrama maradona y moreno pero momento ese no era el equipo que yo quería parar se me cambió la estrategia del equipo bueno voy a empezar a jugar así después lo cambio tengo el derramo por una punta no puedo creer no no puede hacer así vamos a ver cómo me va y en el intermedio lo cambio aparentemente está bien si así es bien a ver a ver tengo aquí ajuste de sistema opción de batalla de partida es que tengo tengo ok tengo había apagado esto ya está ahora sí que había apagado los indicadores muy bien vamos a ver cómo nos va a mí me gusta controlar el balón hacer que el equipo salga para luego cambiar de punta cambiar de punta eso es muy bien se la saca de encima o no eso es no era para adelante bueno tengo un marcador ahí que no me gusta ese triangulito azul no sé me parece que la clave más que clave hay que jugar por afuera Diego no sí por eso los extremos ahora juegan pegados a la rara y claro por adentro está muy cómodo a ver espera voy a cambiar eso creo que es ajuste de sistema opción de partido marcador de resistencia no aunque ese es ahora sí estamos cómodos tiene que ser ahí está mira así es como me gusta jugar dominar dominar hasta encontrar la jugada que es no vamos vamos no para mí no chica pina o parecido como al día a ver uy como Sí, increíble O sea, como resulta el gol desde ahí Tenía a todos los jugadores ahí parados A ver Sí No puedo creer, el pibe ahí no aprieta como tenía que ser A ver Ahí está el error Claro, el error es que todo venía de la barrera De ahí el pibe Bueno, se tarda en cruzar la pierna Bueno, vamos a A buscar el No, pero así no Eso es No, no te demores en soltarla Nah No pasa nada Vamos a ver Ah, pero como no caer el lugar en la bola Vamos, duro Eso es Muy bien Pase Rápido Le marca el pase Pues como Sube en la atajada y se arrodilla y Saca la mano Pero bueno Hay por donde llegar este equipo Vamos a ver Vamos a ver si hacemos un gol de tiro de esquina Aquí Ahí está Sí, señor Pégale Estuvo cerca No, no la pierdas Ahí está Vamos Maradona Ah, pibe Nos falta eso Si gana Oh, no No lo vas a perder Eso es Ah, santos Vamos a tratar de empatar rápido Vamos, pibe Vamos Corre y sigue Ahí va Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Ay, casi lo tira ahí Sí, señor Ay, no Vamos Eso es Ahí está Cardona Vamos Tranquilo Tranquilo Es que está muy Tratar de desagrupar Allá Sí, señor La saca larga hacia afuera Ay, no No, pero ¿por qué la perdés? No, la verdad es que no Bueno, eso él la ganó Moreno Recupera Vuelve a tener la posición Es un pase que rompe la defensa Ah, me salió el antivirus No Un poquito desconcentrado La primera parte ahí Mientras cambiaba los indicadores del juego Y ahora se me activa el antivirus Pero bueno Para el segundo tiempo Y la luz que se quiera apagar No, no, no 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 Es un día extraño hoy, la verdad Bueno, vamos a tratar de concentrarnos Vamos a empatar el partido Se inicia el segundo tiempo Y a ganarlo, ¿no? Boca se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaban sus planes No Ahora tiene que declarar este segundo tiempo con otra mentalidad Sí Porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar Sí Toda la razón Si no se apaga la luz A ver, a ver No No, otro gol sería terrible No, eso es Ajá, el pibe Vamos a correr Vamos Valderrama Pero mostrate Es que no marca el pase Se quedó ahí metido entre los dos Bueno, vamos Otro gol Cuando esto pasa me duele Porque se va a pasar Se va acabando el tiempo Vamos No, ¿por qué tan atrás? Sí Muy larga No la vas a perder A ver Ander Herrera Oh, la cabeza Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Ah, no Oh, la luz se quiere apagar Ok He vuelto No estoy concentrado La verdad Con este partido Eso es Oh, oh, oh ¿Qué pasa ese? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Wow Sí, señor ¿Ves? Que un buen pase Corre, corre Ay, ay, ay Ay Sí Qué buena No, pero no la pierda Eso es Voy a la pinta de la falta Vamos Ahí está Corre No la vas a perder No, pero ¿por qué ahí? Ahí no era Es que no estoy concentrado, la verdad Bueno, afortunadamente voy de líder Y este es el tercer partido del grupo Pero no quiero perder No quiero perder ningún partido Menos de casa 70 minutos ya De hecho, no tenía una opción clara Eso es Bueno, vamos a Buscarlo Más que están bien parados ahí, ¿ah? Vale Corre No la vas a perder Sí Vamos, pide Ay, no No tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como cero ¿No ves cuánto van a atacar? 77 Bueno, por lo menos el empate, ¿no? Eso es Rápido ¡Oh, no! A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Ese equipo está parado De una forma que no No me deja llegar Es un pase que rompe la defensa Vas a no tocar la bola Ahí Oh, no Trae la luz Falta No 84 minutos No puede ser Vámonos Ay, ay, ay ¿Dónde está? Vamos, otra vez No Eso es Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro Bueno Está habilitado Epigolás No ¿Y si fue la luz de milagro? No Qué desastre partido Todo El equipo juega mal La luz se quiere apagar No 88 No, yo creo que está perdido ahí El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Busca, compañero La juega por afuera No Oh Qué oso A ver La verdad nunca me encontré en el partido No No le encontré la forma Y esa estrategia que utilicé Ya la había usado jugando en otra clase de torneos Y me funcionaba perfectamente Pero la verdad es que No sé No estaba concentrado, la verdad Nos vamos con las manos vacías Bueno Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches Uff Cómo la metí ahí Habían tres jugadores parados Y le entra justo por el hueco A ver Esta Esta fue como la mano La única clara que tuve Bueno Sí Ahí está Portelo me la sacé De esa forma Bien A ver A ver Esta también estuvo buena Uff La espalda del jugador Cómo No es tan de malas Que no le cae a uno mismo de nuevo A ver No tuve nada No tuve una oportunidad clara A ver Esta estuvo buena Menos mal Estaba el jugador De ellos ahí Y yo en el último momento Bueno Esta no fue tan clara La verdad Allá fue como el desespero Y de zurda Cuando era el sur del jugador Bueno Muy bien Los números Estuvieron equilibrados 50 y 50 Disparos al arco Hice 7 Y hicieron 2 En qué momento Vale Vamos a ver Siguiente Como está la tabla de posiciones Ahora colocó la tabla de líder Con 6 puntos Y el América está De tercero Ahora se devuelve Toda la ronda En donde La idea es tratar de sacar Al menos 6 puntos Para poder Estar tranquilos Del otro lado Se va a caer en el Colo Colo Bajo estaría el liderato Si le gano la América Ya haría 9 puntos No Haría Si le gano la Colo Colo Haría 9 Si le gano la América Haría 12 Y bueno Intentar ganarle a Santos Allá Ok Muy bien Eso ha sido El tercer partido De la Copa Conmebol Libertadores De la Master League En el PES 2021 Partido que No estuvo bueno La verdad No estuve concentrado Para jugarlo Muchas esperanzas Puestas en el red del gol M. Moreno Que soy yo Y ahora me toca jugar Contra El siguiente partido Que es Club Atlético Banfield Creo Si no estoy mal Por la liga Si es Banfield Por la liga No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y si ya lo hicieron Pues Darle a la campanita Para que Tengan una notificación Cada vez que hay Un video nuevo Y también Vayan a mirar La otra clase De contenidos Que tengo En el canal Que No es solamente Sobre PES Sino que también Hay otras cosas Que pueden ser Entretenidas Para ustedes No siendo más Y apagándose la luz Que ya Estaba diciendo Como que Oye chao Espera Ahí está Tengo que hacer Un pequeño ajuste Nos vemos en la próxima Todo funciona mejor Y seguro Seguro que en la próxima Gana el partido Así que Hasta la próxima Tengo unቀ Nとか Tengo unonsider Tengo un우리 Tengo un poder